¡Hola, hola, hola! Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del rincón del color ASMR. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Por aquí todo fenomenal, con ganas de seguir para adelante, para atrás ni para coger carrerilla. Y tú, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Eso espero y qué deseo. Una alegría y felicidad para todos. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Una buena mandala del libro de colorear mandalas del volumen 3. Llevan 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y están todo guapas. Están las mandalas, estas me gustan mucho. Es muy relajante colorearlas. Ya sabes que te dejo el enlace en la descripción del vídeo, por si quieres echar un vistazo a la tienda de Amazon. Que son enlaces, ¿cómo se dice esto? De afilio. Y pues recibo una pequeña comisión si compráis a través de estos enlaces. También te muestro el enlace a los rotuladores mancola, que me gustan mucho. Y bueno, si eres nuevo por aquí, pues la idea es colorear esto, ¿vale? Con los rotuladores y susurrando un poquito y comiendo chicle. Este chicle está espectacular. Esto me encantó. Es que es crujiente este. Y luego el sabor, el espectacular sabor que deja. Estos, bueno, os he enseñado así el paquete, pero no lo he hecho. No estoy patrocinado por ellos ni mucho menos, ¿vale? Pero están buenos los chicles. Bueno, remato. Aquí tenemos los buenos rotuladores mancola. Que tampoco me patrocinan. Hablo bien de ellos porque me gustan. Si hay más. Vale. Bueno, pues a ver con cuál empiezo. Bueno, sí, este mismo. Venga, vamos. Bueno, un fuerte saludo y abrazo loca a todos. Bueno, a esas personas que comentan y están ahí en todos los vídeos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. El canal va creciendo poco a poco y, bueno, eso... Eso mola mucho, la verdad. A ver si va creciendo un poquito más y llegamos a 1500, ¿eh? Pues sería increíble, la verdad. Pues sería increíble, la verdad. Me hacía mucha ilusión. Que color. Más chulo. Voy a darle otro poquito por aquí. Bueno, pues, por ahí. No sé, no sé. Por aquí también. Venga. No sé. Que color. Estás tan bien. No sé. No sé. No sé. No sé. Porque prefijao mano. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé qué en este sitio. Aunque como hoy sea compañera, la tinta está viva y hay veces porque ella elige su camino, ¿verdad? Y no podemos hacer nada. Venga, vamos a por otro. Este pobre piquito. No se cae aquí. Pues a ver, por aquí por ejemplo, sí. A ver, un poquito más por aquí. Bueno, y dime, te vas animando a colorear. Para gestionar el estrés. Eso te lo recomiendo 100%, ¿vale? Está muy bien. No sé si me estoy liando ya con los patrones aquí de estos. No sé si me estoy liando ya con los patrones aquí de estos. Aquí hay un corazón. Amigas. Así, amigos. Ese corazón que nos gusta. Bueno, pues por lo menos a mí me gusta. Bueno, vecino, creo que ya se ha despertado la siesta. Eso parece. Es un poco... Cuando me pongo con el vídeo, eh... Es... Increíble. Bueno, pues es un poquito verde por aquí. Всем seguro. Bien. Bueno... Sub tara... Me pongo. No puedo verlas de aquí. Paso de agua. Pues dentro hay un poco de agua plaza. 10€ de agua. Y ya me pongo, ni lo que me pongo. Saludos a la buena gente de Argentina Bueno, de México por supuesto, de Chile, de España, Islas Feroe Viendo esos rincones de planetas que están por ahí, mirando los vídeos Maravilla, el internet Bueno, vamos a cambiar de color Tender Pink Este será un poquito más fuerte que este otro pink A ver, donde le pongo un poquito de esto, por aquí ¿Vale? 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 Voy a seguir un poquito con este color Por aquí a estas partes Espectacular, que bonito, que bonito Muy guapo este color Bueno, pues hasta aquí El color este Espectacular Oye Comer a tachiqui y me quedo y me quedo y me quedo y me quedo ¡Suscríbete! 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 bueno, bueno, ojo, ojo, está bonito vamos a poner más aquí, por ejemplo, para que un poquito más bueno, vamos a ver yo un poquito de, a ver, a ver, a ver, a ver, que no se ve o que aquamen bueno, pues este, vamos a ponerlo por aquí este color está chelo, chelo, a comer bueno, pues este color está chelo, 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 chelo chelo, 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 chelo chelo, 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 chelo Bueno, está muy bonito. Estos colores quedan muy lindos. Es muy bueno. a ver si le cae de algo a ver si le cae de algo veo que tengo que empezar a colorar por aquí porque lo tengo abandonado y hay bastante detalle por aquí parece no amigos amigos, suscriptores, suscriptoras que nombre que nombre recibe el que ve el video los de la tele son televidentes los de youtube suscriptores los de la tele los de la tele los de la tele los de la tele la lluvia me pregunto si alguien lo echará de menos que opinas si no lo has hecho ya si no lo has hecho ya activa la campanita bueno bueno bueno, bueno allá vamos Venga, otro colorcito Vale, baby blue Oh baby blue Oh baby blue Oh baby blue No quiero liarla aquí con el corazón A ver Oh baby blue Bueno Uy pues si me deja aquí un rosita Como no lo vi Que me duerme Estoy durmiendo, vean A ver el teléfono de verdad Perdonadme porque se me ha olvidado poner en silencio Bueno, en silencio está Tenía que haber hecho apagarlo Bueno, y eso es lo que me ha olvidado Y eso es lo que me ha olvidado Y eso es lo que me ha olvidado ¡Gracias! ¡Gracias! Vale. Bueno. Ahora vamos, ahora vamos poco a poco. Que susto. ¿Qué tal vas? ¿Te relajas? Cuéntame algo. Voy a acercarme un poco, compañeros. A ver, aquí esto es preciso. Cuidado que la tinta está viva y se escurre fácilmente. Venga, vamos a por otro. Este huele muy oscuro. Este huele muy oscuro. Vamos a ver. Este tiene mucha tinta porque lo he usado muy poco. Y luego lo veo enseguida me ha salido. Pues está muy guapo. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, ya queda poco para acabar, bueno, a ver que se pueden hacer las comparticias, ya voy, voy, Impresionante Uy que flojito es este Os juro que se me cae la baba Vale, estoy salivando Madre mía Estoy salivando un montón Bueno, esto está bien porque así no se me queda la boca seca No se me ha miejsce No se me acabó Bele, bele Es un adhibido me voy a acercar un poco para que pasta forada voy a hacer así un poco a lo bruto se está alargando bastante el vídeo me voy a acercar un poco a lo que me voy a hacer y 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 el cordón a ver lo he estado haciendo mucho de este color y es un color bien bonito pero hoy lo voy a hacer con este que también es un color y 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